Bienvenidos al vlog del IPRI de la Ciudad de México Estoy aquí, tengo mucho frío, la verdad vengo con una sudadera de producción La verdad yo pensaba que iba a ser más calor, pero bueno, estamos aquí ya en el autódromo Estamos esperando justamente aquí a varias personas que ven conmigo, incluidas producción Y bueno ya, ahorita en un rato vamos a estar allá Esperamos que hoy podamos volver a ver a Sasha Que ayer la verdad fue un video histórico Y pues no sé, no sé qué más pensar o esperar porque lo de ayer no sé si se pueda superar Digo, el año pasado ya estuvimos pues básicamente con él en el box Y no sé, o sea, yo creo que pocas cosas ya pueden superar a eso Y no sé, vamos a esperar Esperamos que hoy Sasha tenga pues obviamente un gran resultado Que digo, ayer no estuvo tan mal O sea, considerando que tuvimos muy poco tiempo de bandera verde Por los accidentes de Max Gunther, de Maserati y de Jake Hughes de McLaren Entonces, no sé, yo creo que hay que esperar ahorita que se está llevando allá a cabo ya la práctica 2 Obviamente el año pasado aquí, el Nissan, sobre todo el de Sasha porque el de Nato Básicamente no corrió porque salió por el golpe de Frings en la chicane, atrás, en la parte trasera del circuito Calificó muy bien, pero en carrera se nos fue cayendo un poco Entonces, ojalá que el equipo de Nissan, sobre todo Sasha, ya haya, no sé, como que comprendido Cómo hay que llevar tal vez el auto número 23 Y pues no sé, yo la verdad espero que nos vaya muy bien, ojalá un podio, anulo Mufa Y pues a eso Día uno sin la producción No he hecho nada y ya no aguanto Día uno trabajando Día uno ¿Viste? 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 Sí, lo grabé Ahí viene Ahí viene Entonces sí, ya acabamos de hacer una rascada histórica Ya estamos aquí Por ahí se supone que va a salir Sasha No sé a qué hora Pero Aquí Yo no me voy a ir Ya estuve como 5 horas en el garage de Haas Y no me moví, aunque producción sí se enojó Ella dice que no Ella dice que no Y pues ya Vamos a preparar aquí Producían esta cerveza Quieren conseguirles por hablar con Sasha Y pueden ¿Ya? Ya Ya ¿Qué entusias? Estamos aquí como después de una hora y media, dos Estamos aquí en el garage de Sasha Como ayer también Y pues No sé La verdad Estoy algo nervioso Aunque creo que lo más pesado ya fue ayer Producción Creo que está un poquís nerviosa Aunque ella no lo quiere admitir Aunque Cree que Sasha le va a hablar Y yo creo que sí, la verdad Pero Pues ya O sea, ahorita Vamos a dar un montón de estos Entonces por si Los llegas a ver O estos Nada más Haz lo que se te pide atrás Y entras por un regalo A participar por un regalo Que Lo tenemos ahí Pero No hay que seguirlo ¿No? Y Y Pues ya Que linda Que linda Linda Que linda Que linda Que linda Que linda Todo bien Todo bien Todo bien Ahí es la del regalo O sea Allá Ahí es la del regalo Sí ¿Dónde? Sí Mira, no me manché No me manchaba Y ya viste labial ¿Ya estabas grabando? Sí Sí Bueno, ahorita que me venga Bueno, ahorita que me venga No solamente es el número uno En ventas de vehículos de nueva energía Vehículos eléctricos De vehículos de nueva energía Vehículos eléctricos Es el Charly Global Número uno Número uno de ventas De nueva energía global Que nos acabamos convertir En apenas 29 años de producción Manufactura gestión Desarrollo En este gran Mucho que venir para México Por supuesto Pero ¿Cómo se logra? Que se logra A través de diseño De inversión De gestión De desarrollo Tecnológico ¿Acaba? ¿No? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y tu? ¡Todo bien! ¿Hola! ¿Cómo estas? ¡Hola! Bien, gracias! ¡Bien! ¿Todo bien? Solo levanto ¿Cómo estas? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Como va? ¡Gracias! ¿Puedo ver un poco el auto o no? Sí, ya le he dicho, grabando medio, medio, depende de un par de... Sí, afro, le dieron un par completo, hermoso. Gracias, Sasha. Así me gusta. Vale. Hay que cuidarles. Bueno, veremos la carrera, a ver si podemos hacer unos logros. Si, si ganas o no. Pero, esposa, es que no. Un poco de tequilita la oportunidad. ¿Cuántos te de? De uno más. Gracias. No, de nada. Gracias. Te damos después. Cuídense, gracias por la noche. Gracias. Nos vemos. Chau. No sé dónde tú quieras. Gracias por aquí. Bye. Te da tu vaso. Cuyo tu maravita. Miren, saludos. 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 ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, Sasha! ¡Vamos, Sasha!